Si se escucha, se escucha bien, si no hay que bajarle un poquito porque se me hace que está un poco alto. Bueno, pues muy buenos días a nuestro ciclo sobre Porfirio Díaz que le comentaba al embajador que hay dos temas que son los que han congregado más público aquí en el Centro de Estudios. Uno, y ustedes fueron testigos, Maximiliano de Habsburgo y Porfirio Díaz. Recuerdo la conferencia que hubo de teatro que separaron ustedes y recibieron no al actor, sino recibieron al general Porfirio Díaz. Entonces, bueno, por si alguien se lo perdió, está en línea también. Bueno, tenemos el gusto, pero también el honor de tener aquí a nosotros, al embajador Alfonso de Mari Campos Castelló, ampliamente conocido por su obra, amigo del Centro de Estudios y de alguna manera o de mucha manera, el archivo de Lima Antur está aquí gracias a él. Así que lo pueden también ustedes consultar en línea y pues es un tema que tiene muchas aristas y mucho por donde interpretar no solamente a Lima Antur, sino al régimen del general Porfirio Díaz. Realizó estudios de licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Se especializó en estudios latinoamericanos y cursó estudios de posgrado en Historia en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Impartió clases de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático de carrera de tiempo completo por oposición y con licencia y como profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, en la Cátedra de Historia Económica dentro del programa de maestría. Director general de la Distribuidora de Libros de la Universidad Nacional de 79 a 80, coordinador de extensión universitaria de la misma universidad. Ocupó la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo. Ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1988 como director general de asuntos culturales. Fue nombrado director general para Europa en 1993 y por concurso abierto, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1990 y ascendió al rango de embajador en abril del 2005. Estuvo comisionado en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como director general de publicaciones de 1994 al 2000. Regresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el año 2000, ocasión en que fue distinguido, designado como director general del programa para las comunidades mexicanas en el exterior. ¿De dónde pasó a ser director general para Académica del Norte? De octubre del 2001 al 2004. Desde el primero de marzo del 2004, fungió como cónsul general de México en San Francisco, California. Y de diciembre de 2006 a diciembre del 2012, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y a partir del primero de mayo de 2013, funge como director general del Instituto Matías Romero. Sus publicaciones, José Ibsli Mantur, estadista y financiero. Rafael Bernal, entre selva y bosque. Miguel Covarrubias, esplendor del Pacífico. Y Miguel Covarrubias en México y San Francisco. Alfonso, bienvenido y muchísimas gracias por hacernos un espacio en tu agenda tan ocupada. Muy buenos días. Agradezco a todo este grupo venir a estas horas aquí, a este bello lugar. Agradezco en primer lugar a Manuel Ramos y al Centro de Estudios de Historia Carso, con el que me siento muy vinculado porque fueron quienes publicaron mi libro originalmente sobre el ImanTur, que fue parte de mi tesis doctoral en Inglaterra, pero que se hizo realidad como libro ya en México, después de seguir trabajando en México un buen tiempo. Ese texto ya como un texto para ser leído, no como un texto de investigación con muchas notas y muchas bibliografías, sino como un texto, como un ensayo biográfico, le llamaba yo, o le llamo yo, como un ensayo para leer gratamente un libro con fotografías, que igual tiene una lectura fotográfica, una lectura de época, con grandes fotografías de época, de los mejores fotógrafos, y esto acompañado de un texto fácil de leer, sobre todo, como historia, digo, porque no es en ninguna medida novela, ni tiene mucho literario, sino que son datos históricos muy concretos. Bien, para entender a José Ivis Limantur, hay que entender su origen. Sus padres ambos fueron franceses, esto había de ser un tema importante después en su vida profesional. Su padre era un navegante, un marino bastante destacado, que desde los 18 años hizo a la mar para salir de la pobreza de la familia. Su abuelo todavía en alfabeta, su padre ya era un hombre que tenía un puesto de portero del puerto, de guardián del puerto, de las barracas del puerto, y él ya estudió navegación, mejor que todos hermanos, y se salió a la mar. El abuelo, que se llamaba también José Limantur, pero en francés, Joseph Limantur. Él salió a la mar y hacía, en este barquito de vela, pues, esta que se llamaba, un barco que se llamaba Fanny, hacía un tour comercial de llevar cosas de Lorient, que era el puerto donde había salido, en Bretaña. Ellos habían nacido en Plomer, el padre, un lugar muy cercano al puerto de Lorient, que fue muy famoso después, antes, por el comercio con las indias francesas. Y el viaje hacia las Antillas Francesas, donde compraba y vendía cosas, se iba hacia el estrecho de Magallanes, daba la vuelta hacia el Pacífico, y era realmente el rey del Pacífico, donde comerciaba desde Chile hasta Callao, Valparaíso, Callao, Acapulco, Mazatlán, La Paz, y finalmente, un día de 1841, encayó en San Francisco. Encayó en San Francisco, todavía joven, soltero, y él estaba dedicado a vender telas, y se encontró un espacio muy convulsionado, porque era la época en que todavía no se descubrió el oro, aunque después vamos a saber que el oro se descubrió mucho antes de que Estados Unidos se ocupara Baja California. Y él empezó a comerciar, pero se encontró que México estaba en una situación muy dividida, y que había mucha oportunidad de negocios. Por ejemplo, él con el dinero que hizo ahí, empezó a volver a vender, y se quedó ya en la costa vendiendo por varios años. Conoció a Juan Álvarez, en 53 lo apoyó con armas, cuando él decidió levantarse con sus colorados, en Guerrero, en 53, y siguió comerciando, y encontró también en el comercio de armas, un punto muy rico para ofrecer sus servicios. Y se convirtió, sobre todo durante la guerra de la intervención francesa, en un gran vendedor de armas para las fuerzas liberales de Benito Juárez. Es decir, él, siendo francés, se ligó al grupo de Benito Juárez, y a los liberales, con mucha imaginación y inteligencia, para ser el proveedor principal de armas de ellos. No solamente de armas, porque con este dinero, como no tenía el erario público, que a veces fue dirigido por ocho secretarios de Hacienda en aquella época, desde Guillermo Prieto, que recuerdo ver, pues, algunos vales en que decía, le pide prestado a Limantur mil pesos para poder pagar a la burocracia en la ciudad, pero no había nada, en 1857. Entonces, él pagaba por cuenta del tesorero que era Guillermo Prieto. Entonces, se volvió no solamente en un vendedor de armas, en momentos muy difíciles, sino que se volvió en un prestamista muy importante de la ciudad, pero siempre en un 90% para los liberales. Aunque se encuentran algunos préstamos para los conservadores, que son muy pocos, realmente le vendió sobre todo armas a los liberales contra los franceses, y prestó dinero para los inicios de la república restaurada, con Porfirio Díaz, de una manera muy sobresaliente. Estuvo siempre muy ligado al poder. Nada más que en aquella época, el gobierno no tenía con qué pagar. Y entonces empezó a pagar con bienes de la desamortización de los bienes de la iglesia. Porque en aquel entonces, no mucha gente quería entrar a comprar, o comprar en almoneda, el remate de los bienes de la desamortización de la iglesia. Porque pues esto podía ser un tiro muy difícil, podía regresar el gobierno conservador, podía retirar todos estos bienes que se habían obtenido, en almonedas a precios muy baratos. Y entonces eran muy pocos, sobre todo extranjeros, sobre todo gente muy aventurada, la que aceptaba en pago, o entraba a estas almonedas, a poder recibir en pago a servicios, al gobierno, etcétera, un bien del servicio. Por ejemplo, en este sentido, en este sentido, Limantur padre pudo contar, por ejemplo, con algo muy importante. Él se quedó enteramente con lo que era el convento de San Francisco. El convento de San Francisco era el convento más grande que había en la Ciudad de México. Estaba empotrado, todavía quedan los restos allí, atrás de la torre latinoamericana, pero el convento realmente era de cuatro o cinco cuadras a la redonda, era un convento muy grande, e incluía lo que es ahorita, pues toda la parte de la primera y la segunda calle de Madero, que primero se llamó justamente esa calle San Francisco. A la gente se le olvida que esa calle se llamó antes de llamarse Plateros, se llamó San Francisco esa calle. Todavía hay algunos inmuebles que eran propiedad de Limantur, que dicen San Francisco 7 o 15 o 14. Todas esas cuadras eran parte del convento y sobre él fue erigiendo él propiedades que puso en renta, que vivió algunas, que puso en renta otras, que vendió otras. Entonces, mutó el papá de Limantur su riqueza del comercio y las armas y los préstamos a convertirse en un gran terrateniente. Llegó a ser propietario de muchísimas propiedades, sobre todo de nuevas colonias en expansión, por ejemplo, torrenos muy grandes en la Candelaria de los Patos que se estaban dotificando en todos, la colonia Scandone, etcétera. Muchas colonias que estaban empezando a crecer muy pegadas al centro, todavía no más lejos. Y él fue comprando terrenos con este dinero, convirtiendo su dinero en estos terrenos y convirtiéndose en un propietario de tierras muy grandes. O sea, lavó su dinero decentemente por medio de este procedimiento, que era el pago que le daban, lo que podía recibir en pago. Hay una historia ahí lateral muy importante, que es como Limantour Padre llega inclusive a exigirle a Estados Unidos en un juicio muy largo que formó cuatro tomos que se publicaron con un abogado Wilson que le regresara a las tierras que le había entregado el gobernador del territorio de Baja California, el gobernador Michel Torena, Michel Torena, que le había pagado por avituallamientos, armas y cosas que le entregó. Muchas de estas envíos y cargamentos están justamente en la biblioteca de Berkeley, en la biblioteca Bancroft de Berkeley. Por eso cuando yo estuve como estudiante después de Inglaterra allí y después como cónsul, pude ver en el archivo García, la colección García, que es muy vasta, pues todos estos papeles de los tratos que hizo Limantour en California mexicana, siendo mexicana California. Hay que recordar que California no fue el mismo caso de Texas, aunque mucha gente lo ve así. Obviamente también hubo una colonización norteamericana como en Texas, pero en Texas se sentían españoles, en Texas se sentían norteamericanos y mexicanos. En California se sentían descendientes de los españoles, más que de los mexicanos. era un territorio muy al norte. Los otros vecinos eran prácticamente los rusos, que todavía eran dueños entonces de Alaska y bajaban a comerciar hasta los estados del norte de la costa del Pacífico. Entonces, realmente esa parte era poblada por franceses, por chilenos, por muchos aventureos que se habían ido huyendo o abrirse una nueva vida a trabajar en nuevos trabajos. Y alrededor de 1846 es donde se hacen los primeros descubrimientos de oro. De hecho, las primeras minas de oro las descubrió un amigo de Limantour, padre, que se llamaba Zapida Barik. Y él es el primer descubridor de una mina de oro. Pero eso se guardó muy en silencio por los problemas que había. Hay que recordar que para entonces la política del presidente Polk era una política expansionista sobre México. Ya se había engullido en 1938 a Texas, primero haciéndolo independiente y después uniéndolo a la Unión Americana. Y lo mismo quieren hacer con California. Pero en California había un movimiento de californios, un movimiento que existe hasta la fecha, que es un movimiento que no permitió nunca que se acercaran a ellos. No se sentían en un momento dado ni mexicanos ni norteamericanos, sobre un movimiento de identidad propia de California. No en Valdez, la quinta economía del mundo, California, y es un país en sí mismo y está en diferentes Estados Unidos, es un país mucho más liberal, es demócrata por excelencia, es un lugar completamente diferente a cualquier otra ciudad de Estados Unidos y ustedes han viajado en muchos sentidos. Entonces, vamos a ver cómo este juicio recordar que el tratado de Guadalupe Hidalgo de 47 y 48, la guerra del 47 que se suscribió finalmente en 48, dejaba salvaguardados los derechos de la propiedad privada que había de las personas, pero esto no fue cierto. Los norteamericanos siempre en la Comisión de Tierras decidieron en contra de los propietarios mexicanos, tanto en Texas como en México, y los fueron echando del otro lado de la frontera. Otros se quedaron pero perdieron sus bienes. Solo los más ricos como el primer gobernador norteamericano Pico que ya había sido gobernador todavía en la época, era un hombre muy prominente en la época mexicana o hispana o española. Entonces fue una gente que sí se asimiló, casó a sus hijas con gente, sus dos hijas que llevan los nombres de Puentes de la Bahía, las casó con gente de posibilidades de futuro político de origen norteamericano y entonces ya se fueron haciendo las familias angro-californianas. Pero fue el caso que algunos fueron mandados a asesinar por el presidente Paul, que está en los relatos de cómo fueron asesinados los californios que querían la libertad de México y de Estados Unidos y de una república californiana con el gris libero, con el oso este gris ahí, ¿no? de su bandera y ellos querían hacer una república independiente y de esto pues había, insisto, una frontera. Pero cuando se supo del descubrimiento, porque se supo el descubrimiento, se quedó acallado el descubrimiento de las minas de oro y fue hasta que México perdió esa parte que se hizo el gran movimiento de los 49 que por eso me nací el equipo del fútbol y todo, los 49ers, los 49ers, que son los años que significaron el boom del oro en California y que trajo muchísima gente de todas partes del mundo, sobre todo norteamericanos de este oeste pero ya después de que este estado había sido cercenado de México a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo y porque llegaron a asesinar a los principales líderes del movimiento autónomo independiente que se estaba dando de los californios en ese lugar. Fue una medida bastante dura de Paul que fue un presidente que no solamente recurrió a inventar una guerra con México como sabemos con Santana sino que incluso liquidó masacró a todos estos líderes californios lo cual la gente de la historia de California lo conoce nosotros muchas veces no lo conocemos así pues en 1953 pues Limantur no pudo progresar en su juicio contra para recuperar varias leguas en el puerto que le habían sido pagados por Michoel Terena se dice que se inventó que en ese juicio engrosó con papeles falsos porque se tenían que poner pruebas sus montos es probable pero no hay una prueba sobre esto lo que sí es que perdió el juicio pero antes de perder el juicio él tuvo la inteligencia a través de su abogado de que como estaban llegando tal cantidad de colonos él vendió a una décima parte de su precio los derechos que tenía sobre los terrenos de California y se los vendió a todos los colonos que estaban llegando y que se establecieron y ellos ya no los pudieron sacar de ahí obviamente hizo lo que se llamaba un quit claim o sea este una le transportaba la queja por la tierra a un particular que era diferente que en un nuevo avecindado en el territorio y se quedaba con la décima parte del precio que estaba solicitado en Estados Unidos pagó los servicios de la boda Wilson y se regresó a México definitivamente a ensanchar su fortuna de esta manera lo que sabemos de Alimentur que es ya nuestro personaje para no alargar el tema lo que sabemos de Alimentur hijo es que fue un hombre muy callado muy tranquilo que vivió estudió la mayor parte en su casa como se hacía en esa época todavía hasta la generación de mi mamá que nació en 17 recuerdo la mayor parte de las familias de clase media acomodada sus familias no iban a la escuela porque no había escuelas además la iglesia había desaparecido con el control de sus escuelas en muchos casos y lo más importante era la famosa escuela Lancasteriana en aquella época en realidad los hijos de buenas familias pues eran educados como era Alimentur en la casa con maestros privados que le enseñaron inglés muy temprano a Alimentur que lo dominó razonablemente obviamente hablaba francés y lo cultivó en la casa y aprendió sobre todo muchos temas muy avanzados a su época empieza a salir a la luz Alimentur cuando termina sus estudios pero hay que pensar que sus estudios preparatorios los hizo en la primera generación de la escuela nacional preparatoria y esto va a ser fundamental para su formación positivista en el pensamiento positivista que estaba rompiendo con las normas también en los canes de la educación religiosa y que implicaba no negar la religión sino dejar la religión en el ámbito privado y personal y reservar el conocimiento a la ciencia a la ciencia positiva y comprobable es decir separar los cambios los campos de una persona que podía ser católica en lo particular como era el mismo Juárez que era un liberal pero Juárez y su familia observaban sobre todo bautizaban a los hijos y tenían una serie de adhesiones a la religión fundamentales como lo era Porfirio Díaz y cualquier otro miembro de los liberales y de esta misma manera en el pensamiento sí empezaron a cambiar su forma de pensar de educarse de resolver los problemas y se acercaron mucho al positivismo dirigía entonces la Escuela Nacional Preparatoria nada menos que Gavino Barrera que era el ejemplo de Comts en México y que junto con otros maestros pues tenía esta orientación positivista que implicaba un pensamiento ya más científico para resolver todos los problemas de la vida y sobre todo del gobierno desde luego estudió ahí derecho todo lo hizo en muy breve tiempo porque siempre tuvo problemas de salud muchos problemas de salud pero se murió se murió como vamos a ver después a los 80 años habiendo dejado México a los 56 años esto vamos a verlo después porque se pensaba que el grupo que acompañaba a Díaz era un grupo de viejitos y eso no es cierto se veían como viejitos como vamos a ver después porque en aquella época México tenía 5 grados menos de temperatura de 5 a 10 grados menos de temperatura hacía mucho más frío en la ciudad de México quiero reconocer que había un calentamiento muy grande la gente usaba levitones usaba ropa de lana y la gente se veía más avejentada porque obviamente también pues este el nivel la gente se muría mucho más temprano en la vida no llegaba hasta los 80 años sino a los 70 o los 65 ya era una edad grande pero en realidad la mayor parte de los científicos tenían 55 56 años cuando se fueron del gobierno porfiro Díaz estaban en el momento de ejercer y desarrollarse en el pleno momento de su madurez política e intelectual pero se les veía como viejos volvamos entonces esta disgresión para volver a hablar del Mantur en sus años jóvenes que era un hombre anémico de bilucho muy blanco de ojo azul muy transparente ojo grisáceo más bien y era un hombre que sin embargo se dedicaba a largas horas al estudio en casa aunque fue a la escuela preparatoria y fue a la escuela nacional de jurisprudencia siempre los hombres nombres de los maestros pues son Jacinto Payares etcétera son los nombres de la época de los liberales y de los grandes maestros de esas generaciones que salieron del impulso de Comte y de la enseñanza positivista este fenómeno sucedió no solamente en México sucedió en Argentina sucedió en Chile sobre todo sucedió en Perú y hasta en Brasil este movimiento positivista pegó mucho en esas épocas en el siglo XIX en toda América Latina pero en México fue muy particular porque se hizo la escuela nacional preparatoria nada más para ese pensamiento de esta manera él empezó a estar rodeado de amigos que iban un año más arriba o en su mismo salón o más abajo todos ellos personajes que van a formar después el llamado el mal llamado o el llamado grupo de los científicos que él dirigió que sin duda alguna fue el líder aunque él siempre lo negó de ese grupo de los científicos y que eran agentes muy diversas todos muy diferentes y a lo largo de la vida fueron muy diferentes pero se unían para ciertos propósitos Joaquín Casasuz Pablo Macedo Miguel Macedo dos grandes juristas los dos uno más privado Pablo Miguel más metido en las cosas de gobierno después sobre todo en la parte judicial estaba ligeramente ligado el ingeniero Bulnes pero no era realmente un agente del centro del grupo estaba por ahí alrededor Joaquín Casasuz desde luego que estaba aunque era un poquito mayor y justo Sierra que era más joven pero que también estaba en el mismo grupo educado por los positivistas aunque él había venido de la provincia porque pues su familia era de Campeche y Yucatán bueno, la provincia era una sola y entonces llegó ya a estudiar la carrera no la preparatoria ahí lo mismo sucedió con Rosendo Pineda un personaje muy importante que vamos a ver que le decían el volcán de Juchitán Rosendo era el hijo de una mujer oaxaqueña indígena que se llamaba Cornelia y de un francés de la visita de los franceses en los años 50 resultó el hijo Rosendo Pineda y aquí ve la pena una disgresión para saber cómo era Porfirio Díaz que también lo vamos a ver y cómo era Rosendo Pineda cuando Díaz era presidente el hermano de Porfirio Díaz el Chato Félix Díaz su hermano era gobernador del estado de Oaxaca pero eran enemigos estaba en el gobierno del estado del presidente entonces los ponía a prueba todo el tiempo Juárez porque traían un pique muy grande ahí entonces hubo un levantamiento en Juchitán un día muy fuerte por el pueblo juchiteco hasta la fecha pero siempre desde el siglo XVIII al XIX ha sido un pueblo muy llevado a las manos con mucha violencia desde su gran líder del siglo XIX Melendre los principios del siglo XIX Melendre y es un pueblo muy diferente de los demás oaxaqueños y muy guerrero hubo un levantamiento en Juchitán y el presidente Juárez le pide al gobernador pues que vaya a poner orden en su estado don Juchitán entonces don Félix Díaz que quería demostrar que era un gobernador leal aunque no lo era porque ya estaba maquinando conservando pues hicieron un levantamiento político en el plan de la Noria pero estaba en preámbulos fue y arrasó puso en orden a los juchitecos pero a la mala ¿no? y en una de sus tropelías se sacó la imagen del santo patrón de Juchitán que era San Vicente y esto dejó muy enojados a los juchitecos todos juchitecos ya rendidos se fueron a ver a Porfirio Díaz y a decirle bueno ya nos pusieron en orden pero pues que nos regresen a San Vicente ¿no? entonces ahí le dice Porfirio Juárez a Díaz a Félix oiga por favor regreses al San Vicente entonces lo regresan al San Vicente pero dicen que no cabía en la caja que iba a subir la mula porque era un camino muy difícil y le mochan los pies al San Vicente entonces llega el San Vicente pues ya mocho y estos se quedan muy enojados pero ya no pudieron hacer nada ya no se habían aplacado cuando se lanzan en el plan de la noria los dos hermanos oaxaqueños en contra de Díaz por su reelección que recuerden que también pues Juárez se las gastaba y ya se había reelecto a la mala ¿no? entonces Díaz se va por el Golfo con su grupo de fuerzas y Félix que dice que conocía mejor se va a Borgo a Oaxaca ¿no? y ahí lo agarran los juchitecos lo hacen le cortan las plantas de los pies lo hacen combinar sobre brazas y lo cuelgan de cabeza para que vean lo salvaje que somos ¿no? eso hay que ir a Félix entonces a Porfirio ya medio desbalanceado y sin mucho poder y no había tomado mucho vuelo el movimiento de la noria se va y se refugia como antes Juárez en Estados Unidos nada más que lo hacen en Texas cuando Juárez lo hizo en Orleans ¿no? por otras razones mucho más patrióticos digamos entonces ya está el acecho Díaz sigue sigue maquinando muere Juárez se elige a Lerdo y este y Lerdo se reelige a la mala también con trampas y entonces hace el plan de Tuxtepec regresa de Texas regresa por Veracruz dicen que se sale del barco nadando que los tiburones y no sé qué llega hace el levantamiento de Tuxtepec y triunfa pero vamos a ver que cuando triunfa entonces su primer acto es regresar a Juchitán ¿y qué creen que hace Porfirio Díaz cuando llega a Juchitán? dicen pues nos van a golpear hasta la cabeza llega con su ejército con todo ahí Juárez ya presidente bueno había el presidente pero ya como un general que iba a ser presidente ¿no? entonces estaban asustados los Juchitecos entonces hace una gran fiesta popular una verbena recuerden que tenía ya su novia Doña Cata Juana Cata en dos plavisitas hacen su vela su vela este estas velas en fiestas populares tan bonitas ¿no? y después decide dar seis becas tres para estudiantes de derecho distinguidos que pasarán al Instituto Oaxaqueño primero de preparatoria estudios que era la emulación de la escuela preparatoria en en Oaxaca y ahí va Rosendo Pineda que después va a ser su subsecretario de gobierno pero ahí se forma Pineda y después también beca a tres militares algunos de los militares después van a ser los que van a meterse a Río Blanco contra los trabajadores de Río Blanco en Veracruz ya en 1905-6 ¿no? porque los educaron ahí los educaron al estilo de Porfirio Díaz entonces fue a dar becas no fue a maltratar a los juchitecos en una prueba de amistad y que ya se compuso la cosa ya mataron a mi hermano eso ya quedó atrás ahora ya tengo otras miras entonces ya vamos haciendo la unidad del país es un pensamiento muy inteligente de Porfirio Díaz pero esto es para hablar de un sujeto que también estaba en el grupo que era Rosendo Pineda todos ellos se conocieron ya después en la escuela de jurisprudencia porque él la hizo la preparatoria como Casa Azuz o como Justo Sierra en la provincia y más bien se conocieron muchos de ellos ya prácticamente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Matur desde muy temprano empezó a estudiar materias económicas no había la ciencia económica pero había comercio y había temas temas de finanzas públicas la materia digamos de finanzas era muy rara como muy norteamericana no era algo que se enseñaba mucho en las universidades mexicanas no había una facultad de economía pero una escuela de economía y ahí daba clases él justamente él fue a dar clases de economía a la escuela de economía porque su interés aunque era abogado iba a ejercer de abogado por un buen tiempo pues es realmente un hombre que va entrando empezando a leer muchas cosas de economía sobre todo economía de libre mercado porque ahí sí como Porfirio como Juárez Porfirio era liberal y tenía el mismo pensamiento económico en otras cosas eran muy diferentes y eran enemigos pero tenía el mismo pensamiento económico un pensamiento liberal así pues va adelantando en sus estudios y al término todavía del gobierno de Lerdo de Tejada su papá le pide leer de Tejada su papá era muy presente en los negocios con el gobierno pues que le le dieron una carta de representación para que pudiera viajar a Europa en este viaje que las familias ricas se hacen a Europa para conocer Europa la gran turné que hacían los jóvenes de las clases acomodadas para conocer Europa se fue con su maestro uno de sus maestros Francisco de Paula y se fueron a pasear a Europa y estuvieron un tiempo paseando pero después les llegó una comisión que tenían que representar a México en una reunión internacional de geografía como no había mucha gente que la era de idiomas en París y todo esto pues él fue hizo un reporte todavía del viaje no solamente de la parte del viaje y también tenemos toda la información sobre sus impresiones del viaje porque le escribía le escribía a su padre su madre los acompañó un tiempo pero se quedó en Francia y ya él se siguió mientras que el padre sigue con su profesor a hacer un viaje y se quedó enamorado sobre todo de Italia de Italia y de Inglaterra realmente aunque era más afrancesado a él Italia le fascinó culturalmente y este este amor por Italia lo va a llevar después a pagarle un viaje de un año a Justo Sierra uno de sus mejores amigos para que conozca las bellezas que él vio en Italia entonces vamos a ver cómo esta amistad que muchos dicen que no hubo y que fue una amistad muy grande sobre todo intelectual entre los dos muy diferentes ambos pero se entendieron en muchas cosas y por eso lo llevó a ser secretario como veremos después se quedó enamorado de Inglaterra y de Italia por la parte económica y la parte un poco de la vida de la vida diaria en Inglaterra muchos años después su hijo estudiaría en Cambridge logró meterlo en la Universidad Buena entonces él regresó a México justo cuando ya porfío Díaz iniciaba en el poder sin embargo él era un hombre muy joven entonces se dedicó a ser abogado de los intereses de diferentes personas y empezó a hacer una trama de intereses muy importante por ejemplo un tiempo estuvo en el despacho de Romero Rubio como muchos de ellos como Rosendo Pineda Romero Rubio estaba fuera de la ciudad estaba exilado porque pues era había sido el ministro de gobernación de Lerdo y estaba exilado entonces Limantur Rosendo Pineda y otros se encargaban de los asuntos de Mateo no de Mateo Romero perdón de este como se llama de Manuel Romero Rubio y Manuel Romero Rubio era este iba a regresar poco después como ustedes saben llamado por Porfirio Díaz en esta conciliación con el grupo de ardista y porque sabía que además Romero Rubio era un mundo muy hábil no solamente lo regresa para ser secretario de gobernación de Romero Rubio sino que además fragua una relación muy íntima porque se casa con su hija Carmelita Romero Rubio Castelló la mamá de ahí era una señora Agustina Castelló una señora de origen catalán de donde viene mi familia materna por eso también tengo mucha historia aquí ligada y conozco las cosas de ahí adentro entonces Limantur lleva los asuntos de él después lleva también los asuntos de Don Evaristo Maredo me refiero al abuelo de Madero el gran terrateniente de Coahuila el hombre fuerte de Coahuila no muy amigo de Porfirio Díaz que nunca se entendieron porque los dos eran hombres muy fuertes de carácter y este hombre tenía pues un negocio enorme en Coahuila sobre todo con ganado menor y otros intereses bancarios y demás y quien era su abogado y quien llevaba sus negocios en la capital los que pudieran ser de más delicados era Limantur también lo era el general Treviño que había sido muy importante va a ser después muy importante para Porfirio Díaz para pacificar el norte en fin empieza a establecer negocios con gente muy encumbrada políticamente sobre todo y que tenía o gente privada como Don Evaristo que era un hombre pues de negocios era una familia de negocios y el hijo de Don Evaristo Don Francisco pues era un hombre muy malo para los negocios entonces no le encargaba nada a él papá de Madero sino que era realmente pues confiaba de otras gentes y de Limantur para llevar sus cosas y como y como este Don Manuel Romero Rubio regresa de Secretaría de Gobernación no puede regresar a su bufete pues siguen llevando las cosas de Manuel Romero Rubio ahí vamos a ver cómo empieza a ser un abogado bastante hábil en defender los intereses de estas personas también se mete a manejar intereses ferrocarrileros sobre todo durante el periodo posterior al primer gobierno muy débil de Porfirio Díaz ya con el gobierno de González Manuel González el compadre de Porfirio pues va a ser un personaje que va a ser muy importante para una etapa de crecimiento algunos le dan un valor desorbitado yo creo que lo contrario como vamos a ver después pero fue él el que dio las primeras grandes concesiones con una gran facilidad para establecer los ferrocarriles como ustedes saben el ferrocarril mexicano había sido construido en la época de Juárez con muchos trabajos de Veracruz a México y toda la parte del norte ya empezaron a llegar los inversionistas norteamericanos a invertir en ferrocarriles y entonces la mayor parte de las concesiones para que se sepa y se quede muy claro muy bien en esta etapa fueron entregadas por muchos negocios que se hicieron con intermediarios en el gobierno de Manuel González y no se tomó en cuenta qué sentido tenían estas concesiones tanto de tierras baldías como de ferrocarriles porque eran pues establecer una línea directa con Estados Unidos que era lo que importaba y a veces estos ferrocarriles pues tenían rutas muy caprichosas de acuerdo con los negocios de la gente si pasaba por los ranchos un agente que era accionista de ese ferrocarril y llegaban al norte desde luego todas lo cual dejaba incomunicado una gran parte del país el Istmo etcétera y esto después va a ser una preocupación muy grande de Limantour como vamos a ver en esa época entonces él sigue trabajando por fuera pero ya capta algunos negocios de inversionistas norteamericanos aunque la mayor parte de sus clientes son mexicanos lo mismo están haciendo Casasuz Los Macedos Pineda todos son abogados que están trabajando muy jóvenes más tarde en la primera reelección de Díaz en 1892 para abrir un poco el tiempo se forma una agrupación si Porfirio Díaz como ustedes saben dejó el poder después de un primer periodo llegó a la capital en 76 nombró un gobierno interino el gobierno interino realizó elecciones salió electo él para el periodo 76-80 después se fue se fue a Soluna de Miel con Carmelita a Estados Unidos su único viaje a Estados Unidos porque fue invitado por Chicago con los gastos pagados a la Feria Universal estuvo por varios lugares este se fue hasta las hasta la Niágara en su luna de miel él estaba un poco se olvidó aunque era gobernador de Oaxaca pues tuvo tiempo de echarse una larga luna de miel y un poco desafanarse de los asuntos de su compadre y ya empezó a no hacerle caso como le esperaba de llevar sus cosas a su aire entonces en esta etapa Limantour funda bueno compra un periódico que había fundado su amigo Justo Sierra y que no tenía tanto dinero para flotarlo porque se necesitaba una inversión más fuerte y con Jacinto Payares y otros abogados fundó un periódico que se llamaba El Foro Jurídico un periódico en gran formato que informaba de todas las cuestiones jurídicas que estaban pasando en el país los contratos que estaban haciendo las leyes la problemática de las leyes etcétera fue una cosa muy importante que hizo en ese momento y fue el director del periódico durante por lo menos tres años sobre todo y empezó a criticar mucho la política de las concesiones por la forma que estaban siendo otorgadas por el gobierno de González se empezó a hacer a decir su verdad pero por un lado como no muy a gusto con ese gobierno que tenía otros amigos diferentes a los que eran del grupo inmediato de Porfirio Díaz lo mismo hizo por su lado Justo Sierra que Justo Sierra al vender ese periódico fundó otro con su hermano Santiago que se llamaba La Libertad y La Libertad fue todavía más allá que el foro jurídico La Libertad recuerden que los periódicos fueron muy importantes en el siglo XIX para los partidos políticos para expresar el pensamiento de los grupos y Justo Sierra fundó un periódico con su hermano Santiago que se llamaba La Libertad y que habló del programa de la libertad para México entonces empezó a hacer una serie de requerimientos que México debía de cumplir para transformarse en una nación moderna entonces era una labor de pinza que hacían con estos dos periódicos con una misma mentalidad de influir en el gobierno tanto el grupo tanto Limantur por un lado como Justo Sierra que ya era no tan amigo pero muy conocido de él que también cerraba la pinza por ese lado al terminar el periodo de 1884 de Manuel González que era manco pero pues robó bastante con las dos manos así decían por lo menos así decían no sé si mucho pero y entonces regresó Porfirio Díaz obviamente regresó Porfirio Díaz y entonces todavía no entran al gobierno ellos porque son todavía jóvenes tienen otros intereses están más inquietos están diciendo su verdad siguen en los periódicos y en los negocios particulares Limantur se aproxima más a los negocios particulares a través de quien llamaban su jefe a Don Porfirio le decían en las cartas el caudillo Limantur por lo menos sus amigos y a Romero Río le decían el jefe ¿no? y el jefe les pasaba negocios por ejemplo hacen algunos este todos ellos los científicos se van a empezar a ganar algunos enemigos porque empiezan a entrar en los negocios de intermediación para cuestiones de la Ciudad de México que el secretario de Gobernación prácticamente el que tenía junto con el gobernador del Distrito Federal pues todo el manejo de la Ciudad de México eran épocas en que estaban haciendo labores muy importantes de adoquinado de saneamiento de aguas de cambiar la ciudad un poco de ponerla más moderna porque estaba muy sucia recuerden que la musea América siempre fue muy sucia por los problemas de las aguas que se estancaban entonces empezaron a hacer algunas obras importantes en este sentido de saneamiento de aguas y ellos intervinieron hicieron su dinero en los negocios y están establecidos pero hay negocios como que se veían ser negocios finalmente mal habidos pero hay negocios que no se veían tan mal porque finalmente hay negocios que los recomendaban para hacerlos y los hacían estaban cerca del poder y pues se los pasaban y los hacían no había esto de grandes licitaciones públicas en esa época en ningún país del mundo ni menos en México entonces más o menos pues hacían de esta manera las cosas y los amigos y los cercanos son los que recibían la intermediación se repartían los porcentajes ahí se ve etcétera el immature no es que necesitara mucho hacer dinero su padre un hombre muy rico y su padre murió en 1880 tenemos el testamento y le dejó a los dos hijos a él y a su hermano que él se llamaba Yves porque su papá se llamaba su abuelo se llamaba Yves Matiurá eran dos santos el santo Yves y el santo Matiurán eran los santos más conocidos de la zona de Lorient donde nacieron sus padres y sus abuelos y ahí les pusieron de segundo nombre el nombre de los abuelos ahí le pusieron Yves y a la hermana le pusieron Julio Maturino y Julio no era muy bueno para los negocios sabemos que por mucho tiempo por las cartas familiares que ellos se dedicaban a este lo tuvieron que mandar internado a Francia que ya su papá lo quería mandar en un avión de guerra como él era marino pues estaba muy enojado de que no avanzaba como su hermano entonces pues trataba de poner en orden y aparentemente estaba ya más domado Julio pero recibieron más de un millón de pesos pesos dólares en 1880 y todavía el peso estaba al nivel del dólar si saben lo que es un millón de dólares en esa época más de 50 casas en la ciudad de México que producían rentas y más terrenos para desarrollar pues ya en 1880 antes de entrar al gobierno él ya era un hombre rico vivía su mamá un poco más tiempo pero pues la mamá les dejó todo el dinero para que ella pudiera contar con la tranquilidad de vivir porque el único entendido con el dinero era su hijo y no dejaba que Julio tocara mucho el dinero sino que era Limantur el que manejaba el dinero o sea, y Luis Limantur el que manejaba el dinero finalmente en 1992 se intenta la primera reelección de Porfirio Díaz porque ya sucesiva porque llegó regresó al poder en 1884 a 1888 después reformó la constitución para permitir una reelección sucesiva de 1888 a 1992 Porfirio Díaz pero entonces decidió su grupo de amigos más personal incluyendo algunos españoles como Telesforo García y otros organizaban lo que era el club porfirista y era lo que movimiento que llevaba las elecciones recuerden que las elecciones en aquel tiempo eran no eran un sufragio universal por eso llegó Madero era un era un sufragio indirecto a través de los representantes de la sociedad lo que hacían las elecciones ¿no? desde luego la mujer no votaba hay que lograr que la mujer votó hasta 53 con el presidente Luis Cortines en México ¿no? desgraciadamente un gran atraso en ese sentido en México pero de cualquier forma vemos como este Limantur y sobre todo Justo Sierra organizan la reelección dicen no en esta vez no la va a hacer el club antireeleccionista la reelección la vamos a nosotros pero vamos a tener un manifiesto que es el manifiesto de la unión liberal que va a decir ¿por dónde es el camino? entonces empiezan a decir el mal menor es que Porfirio se reelija lo que necesitamos es claro un poder judicial independiente ya para entonces Justo Sierra ya había sido nombrado magistrado entonces le interesaba mucho que se le diera una independencia que no tenía todavía realmente el poder judicial y que fueran nombramientos pues que fueran vitalicios hasta que no se interviera con ellos el poder y que fueran independientes y autónomos respecto al ejecutivo también marcaba una serie de caminos económicos que se debían de tomar para empezar a hacer un saneamiento de las finanzas porque el país estaba muy endeudado resultado de todas las concesiones de tierras de minas y de y de y sobre todo de ferrocarriles pues las de ferrocarriles tenían que pagar por kilómetro construido una cantidad de dinero y eso estaba sangrando ya mucho al erario entonces por un lado presiona el grupo Unión Liberal y Díaz pues simplemente se reelige y no les hace mucho caso no les hace mucho caso pero empieza a ver que hay jóvenes inquietos que pueden ser útiles y empiezan a poder empezar a meterse en el gobierno les decía yo Rosendo Pineda primero estuvo en la oficina de él después se metió a ser subsecretario de gobernación que con un cargo muy importante que el hombre del chisme el hombre del eje del diamante le decían el hombre que sabía todo lo que pasaba en la ciudad política y a Limantour se lo jala Matías Romero Matías Romero fue llamado por Porfirio Díaz que estaba en Washington fue llamado a la Ciudad de México porque estaban ya muy fastidiados con las cosas económicas y el viejo secretario de Hacienda Dublán murió pusieron brevemente a a un interino que era un pariente de Benito Juárez por cierto y ya entró directamente y entró directamente este Matías Romero donde yo trabajo era el instituto de Matías Romero a ser secretario de Hacienda fue embajador en Washington muchos años con Juárez y después lo sería con Díaz y después lo fue como secretario de Hacienda diría hace un tiempo y puso como en realidad Limantour que perdón Porfirio Díaz quería poner a Limantour pero es la primera vez que empezaron los rumores contra los científicos y contra que él era un hombre pues que extranjero francés que se veía diferente y entonces que pues no no podía estar de secretario de Estado que tenían que ser mexicanos los secretarios de Estado eran gentes de la oposición que obviamente había había un grupo muy fuerte de amigos del General Díaz que no los querían mucho más grandes el gobernador de Veracruz el gobernador de ESA en fin otras gentes que no querían este grupo y entonces la solución que logran es ponerlo de oficial mayor pero al año regresan a Matías Romero a Washington y este y ya en en este Limantur en 93 es nombrado secretario de Hacienda va a quedarse como secretario de Hacienda de 19 años no ha habido en la historia de México un secretario de Hacienda que esté 19 años me dirán tampoco un presidente pues sí obvio es una fórmula mágica ¿no? un presidente duro que está 30 años y un secretario de Hacienda que dure 19 que tienen políticas continuas porque hay que recordar que si ustedes ven la historia de la administración pública pues había de hasta 5 secretarios de Hacienda por año en época de Juárez ¿no? ya de la República restaurada muchos movimientos hay políticos de gabinete entonces era un cambiadero hay gente que fue 5 veces secretario pero a veces fueron por 3 meses ¿no? no se puede hacer una política continua ya Dublán ya fue 4 8 años pero finalmente va a ser una larga estancia de 19 años entonces Limantura empieza a trabajar como maquinita en su pensamiento económico que se fue educando sabemos que tenía en su biblioteca y que leía porque a pesar de que su casa fue invadida por fue requisada por los carrancistas una bella casa que construyó mi abuelo en la primera cuadra de la calle de Juárez estilo francés una casa muy bonita y fue demolida después ya cuando la familia la había vendido sobre todo con el ensanche de 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 reforma porque era en la mera esquina en un lado estaba la casa de Casa Azul del otro la de Limantur más en Juárez y del otro estaba el yerno del presidente Díaz no entonces allí donde estaba el caballito alrededor del caballito y en frente de los indios verdes que estaban los indios verdes al principio de reforma ya ni los más viejos ustedes se recuerdan pero los indios verdes estaban al inicio de reforma después los mandaron hasta allá no hasta la salida a Pachuca a los pobres indios verdes pero bueno entonces el caballito estaba ahí y estaba bien no como ahora no pero bueno entonces finalmente lo que vamos a ver es que empieza a trabajar como una maquinita a resolver los problemas que había y Limantur se encuentra con que el país está muy endeudado porque tiene que estar pidiendo créditos para pagar los adelantos que se hacen por todos los ferroquerías que se han construido de las concesiones que tienen que pagar por kilómetro también por otras obras públicas etcétera se veía un endeudamiento muy grande y no le toma más que un año para tener un superávit superávit que conservó por los próximos 19 años y cuando se fue del país le dejó a su antiguo subsecretario a uno de sus antiguos subsecretarios al tesorero que tenía lo nombraron secretario de Hacienda los madridistas y le dejó 80 millones de pesos era una barbaridad porque hubo un superávit aún con las fiestas del centenario hubo un superávit de 14 millones de pesos lo que Limantur hace es recortar salarios de la burocracia meter abogados para quitar las concesiones que se habían dado mal recuperarlas comprarlas poco a poco a través de operaciones en bolsa y otras porque estaba haciendo una sangría tremenda y sobre todo empieza a vigilar muy bien las aduanas si ustedes leen la correspondencia aquí de Limantur con la red de funcionarios que él nombró siempre con la anuencia de Porfirio Díaz que nombraba hasta el último celador de la aduana Porfirio Díaz lo nombraba porque así era pero era a recomendación de Limantur todos los directores de la aduana le reportaban diario por telegrama cuáles eran las existencias porque de qué vivía un país pues el impuesto de exportación y importación no había otra cosa de qué vivir porque no había pago de impuestos por la gente casi algunas empresas pero pues no no había el ICR entonces lo que lo que se tenía que hacer era el control de los puertos marítimos y territoriales ustedes leen ven que el señor Galloso que así se llamaba no en balde tenía la aduana de no era Galloso pero el nombre de la familia que tenía esto Arrangoiz el señor Arrangoiz que fue de la familia Galloso este el director de la principal aduana la de Veracruz un hombre le pedían cuentas diario de cómo estaba el dinero me recuerdo mis años de de consul en donde la obligación es entregar los fondos recaudados con 24 horas tienen que estar depositados en un banco si no es un delito consular entonces no se sabe lo que cada quien tiene que está recaudando y depositando en el mismo día y eso era lo que está es el termómetro que va llevando del control para poder evitar pues que se fuga el dinero y que no se supiera qué se tenía y dónde se tenía cómo se tenía hasta la más pequeña aduana territorial la estaba vigilando por Limantur con sus cables y exigiéndole al y cualquier desmío lo castigaban muy duro vamos a ver aquí cómo por ejemplo se metía ya se empezaba a meter en cosas políticas porque el manejo de las aduanas tiene una parte de control político de control territorial por ejemplo en un momento le pide a la a un tal Ricardo de María Campos que hubiese sido un viejo pariente le encarga le encarga en la aduana de Tonalá que no deje exportar ganado en pie hacia Guatemala porque entonces Guatemala estaba como muy enchinado con otro dictador contra Díaz y eran enemigos le teníamos miedo a Guatemala hasta después le seguimos subiendo mucho tiempo miedo a Guatemala no sé si recuerdan ustedes hasta el siglo XX pero le dice que no se exporten burros ni caballos porque le están dando las facilidades a los guatemaltecos pues tener con que invadirnos o esa parte entonces están un poco preocupados acuérdense que Matías Romero había sido el que había hecho la frontera y a regañadientes aceptó Guatemala la frontera con México porque una parte además de esa frontera que está muy bien mojonereada con mojoneras muy claras de otra parte es el río pues la gente dice que ha cambiado porque los teodolitos eran no eran electrónicos como eran teodolitos mecánicos pero es una frontera muy bien trazada por este nos quedamos con parte del soconusco que es la parte de la selva y eso no le gustó mucho a los guatemaltecos desde la época de Juárez pero volviendo a eso empieza a tener un control muy grande sobre sobre el territorio y sobre los ingresos del país y los gastos del país entonces hace un gran esfuerzo y en el primer año ya tiene un pequeño super hábil muy pequeño y sobre eso empieza a construir su prestigio y empieza también a reforzar el prestigio político ya muy grande que tenía Díez va a ser una mancuerna muy importante el orden y progreso por un lado y por otro lado el control presupuestal y el control del dinero es una mancuerna pues infalible en cualquier país y por eso pues empieza a tener ciertamente enemigos que además vamos a ver más tarde cómo Díaz juega mucho con esto que es su diversión también los juegos políticos ¿no? este cómo deja que sus otros amigos les pegaran a sus otros amigos entonces hace un juego ahí de equilibrio es muy raro Porfirio Díaz que le gustaba mucho pues estar siempre en control de la situación para que nadie se sintiera con mucho poder entonces todo el mundo pues estaba muy sometido por cierto nace la primera hija de Limantur María y el padrino es Porfirio Díaz entonces empiezan a llamar por escrito compadre ¿no? señor presidente compadre ¿no? pues sí los compadrasgos son muy importantes en México y más en esa época eran muy importantes vamos a saber mucho de Limantur y sobre todo más que Limantur que ningún otro personaje por una bendición que es que él viajó mucho para arreglar la deuda además porque tenía mala salud de verdad y su mujer tenía también pésima salud según decía él y creo que sí pero la salud va a ser como una excusa para alejarse de la política como una excusa para tener un respiro de la política y también para poder ir a arreglar cosas importantes y seguir ampliando esa gran telaraña de intereses económicos que logró controlar muy bien hay que recordar que no fue hasta el año 1900 que el capital norteamericano empezó a ser importante Estados Unidos estaba desarrollándose internamente no tenía un superávit para invertir en México en grandes cantidades por eso lo que invertían las compañías fue el dinero de México que pagaba por construir los ferrocarriles no no era dinero de los norteamericanos se les pagaba por construirlo pero ya para préstamos de envergadura México obtenía sus préstamos de tres lugares fundamentalmente de tres ciudades que le gustaban mucho más a Le Mansour que eran París de manera muy destacada pero también sobre todo Alemania ya después de la unificación va a tener un gran primer ministro y un gran financiero que es Blaise Schroeder fundador de la 3D Bank que va a ser el principal prestamista de México el principal fondeador de todos los proyectos que va a tener Limantour para desarrollar los proyectos más importantes de México los proyectos de infraestructura de puertos etcétera de comunicaciones de ferrocarriles y solamente ya hasta 1900 empieza él a armar una cosa que fue muy asombrosa que fue algo que era muy difícil de hacer de hacer un consorcio europeo-americano porque ya hacia 1900 ya cercana la guerra de 14 ya Europa no tenía tanta fuerza económica para seguir invirtiendo grandes capitales entonces unió los capitales que había europeos con los intereses americanos sobre todo de los steelman ferrocarrileros y de otros grupos y entonces empezó a crear un conglomerado económico para los préstamos de México y para las reconversiones de la deuda porque hizo más de 5 reconversiones de la deuda sabremos por suerte primero lo primero que hizo el superávit lo segundo que hizo es arreglar la deuda interna la deuda interna era un verdadero desgarriata en México nadie sabía cuánto debía el gobierno había dineros que se debían desde épocas pasadas había reclamaciones muy dudosas como los famosos azulitos que eran los bonos que habían emitido en la época de Maximiliano y que el gobierno del presidente se negó este días y el propio limatur se negaron a pagar pero limatur se fue a París hizo un arreglo con los de los asilitos y les dijo no le entren por acá entrenle por acá inviertan por acá y olviden sus azulitos y inviertan por acá entonces ya los hizo olvidarse de los azulitos y los mató entonces reorganizaron la deuda la financiaron con un empréstito extranjero de 600 mil libras y entonces la ordenaron y la volvieron bursátil porque ese es el problema la deuda era deuda y ya pero al volverla bursátil es decir al ponerla con un interés esa deuda o un porcentaje ya era un bono que se podía intercambiar en el mercado en los incipientes bancos que había desde la desde el imperio de Maximiliano pues ya se había fundado el banco de Londres y México pero no había grandes bancos había pequeños bancos locales hasta 83 84 como en los sales empieza a surgir Banco Nacional de México ya unido de dos bancos español y otro y así van a ir creciendo los bancos poco a poco en este periodo pero gracias a que empiezan a bursátilizar es decir a poner en el mercado las deudas que había del país que no era una deuda muerta era una deuda viva que generaba intereses y la gente estaba interesada en adquirirla venderla etcétera ya era un valor agregado eso fue un gran cambio arreglar la deuda interna y saber qué se debía cómo se entonces ordenadamente cómo se pagaba cada cuánto ese porcentaje del 5% o del 6% que se daba y eso era una forma muy regular de hacerlo pero el país también tenía que arreglar la deuda externa que fue el siguiente paso arregló también la deuda externa que tenía muchos financiamientos muy viejos de la época de doblado y antes de la época de Juárez unificó la deuda externa y logró algo inusitado que es venderla en el mercado de valores de Europa y la puso a un 5% de interés lo que era inusitado realmente porque tenían a veces las deudas de 10% 7% 8% muy diferentes cada una y logró ¿por qué? porque fue convenciéndose dio a conocer en todos estos viajes que hizo y gracias a esos viajes tenemos correspondencia porque como historiadores si no tenemos correspondencia no tenemos nada si queremos hacer historia contemporánea va a ser endemoniadamente difícil los papeles que hay son muy burocráticos y los papelitos de adeveras donde se dicen las cosas de adeveras no están porque se dicen por teléfono se dicen en privado aquí también algunas cosas se ponían en carta y otras se decía esto no es para ponerse en carta lo hablaremos en particular señor presidente pero muchas de las cosas están en carta entonces es una minería de datos muy impresionante porque es un hombre metódico que escribe él la máquina porque él es de los primeros en entrar a manejar su propia máquina de escribir y escriben su máquina escriben sus viajes ya cuando tiene más dinero o ya es secretario de Estado pues ya se lleva su secretario particular que escribe a máquina y que lo acompaña pero dicta y dicta carta si ustedes leen las cartas se dan cuenta que le requería por lo menos tres horas al día después de trabajar en la noche escribir las cartas para informarle a todo mundo a su familia al presidente a todas tres cartas bien escritas ustedes vean las en el archivo son cartas todas muy bien escritos en muy buen español muy fáciles de leer y con datos muy importantes económicos personales etcétera entonces es una cantidad de datos que está aquí tremenda es un archivo muy grande es un archivo de más de 250 legajos todos muy bien ordenados posiblemente le han quitado algunas partes yo no lo creo está muy bien ordenado yo creo más bien lo que no era posible que se leyera pues no se ponía ahí se destruía pero todo lo demás está y hay cosas muy delicadas y muy importantes ahí entonces insisto el caminito que sigue es muy claro primero la deuda primero perdón primero este este el superávit me faltó segundo acabar con las alcabalas que era una casa una cosa de la edad media alcabalas eran impuestos estatales de paso entonces esto hacía imposible el comercio porque una mercancía era que llegaba un precio a Veracruz llegaba a Durango 10 veces más cara porque cada estado por donde pasaba le podía un IVA un impuesto ¿no? se llamaba alcabala entonces hace una cosa muy aventada que es la eliminación de todas las alcabalas los estados se pusieron furiosos porque era una fuente de ingreso muy importante para los estados entonces empezaron a empezar a hablar de cómo apoyar a los estados en su desarrollo y cómo apoyarlos económicamente porque perdieron ese ingreso entonces tuvieron que hacer un apoyo diferente pero que no fuera grabar el comercio que pues volvía muy oneroso todas las transacciones y nada más ganaban los grandes comerciantes y la gente pues no podía comprar nada ¿no? porque eran cosas que llegaban a muy altos precios los muebles los cualquiera en ser que era importado pues era muy caro ¿no? por eso también intentaban contrabandear pero realmente en esa época había muy poco contrabando estaba muy controlada muy honestamente controlada las aduanas con gente muy bien ¿no? no dudo que haya habido ocasiones en que no fue así pero realmente cuando se encontraba se castigaba y se ve muy duramente y se cambiaba inmediatamente la persona ¿no? entonces el super hábit las alcabalas las aduanas internas que hacen más más flexible la economía y más rápido el crecimiento económico y comercial la deuda interna y la deuda externa todas son grandes empresas que no detallo ustedes aquí son complicadas pero él cada una de ellas presentó informes al congreso de suerte que lo que tenemos son unas memorias escritas impresas al congreso verdaderamente bien escritas por Limantour que tienen y sus asesores resultó por él que se metía mucho en eso por eso se fatigaba tanto por eso tenía que estar todo el tiempo cada año se tenía que ir a Evian Levain a las aguas térmicas de no sé dónde al mar para recuperarse porque era anémico entonces estaba pálido 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 todo debilucho ¿no? y decían que tenía un catarro estomacal ¿no? y este y eso le impedía realmente me parece que la medicina pues todavía estaba muy muy adivinatoria todavía en esas épocas en muchas medidas ¿no? y empieza ve a muchos médicos muchas opiniones igual su mujer y él empieza a usar ese ejercicio de arreglar todos estos asuntos que requerían viajes al extranjero escribiendo puntualmente a Porfirio y a sus gentes dando instrucciones a Roberto Núñez que era su único subsecretario de una familia que fue Roberto Núñez el viejo fue un liberal que estuvo con Juárez y que fue también ascendista después el hijo que estuvo con Dimantur de Segundo y luego los otros hijos que han sido actuales que son notarios ¿no? son los mismos nombres ¿no? y que manejaba las que estaba haciendo cuando él se iba pero él también hacía una cosa que era alejarse de la política porque Díaz era muy juguetón entonces desde la reelección de 1896 le empieza a decir a Díaz que él ya es muy viejo a Dimantur que él ya es muy viejo ¿no? que pues está cansado también que él también quiere ver las cosas tan bellas que él ve en sus viajes y que le relata todo lo que ve en sus viajes que él no conoce Europa que él quiere ir de Europa que está cansado dice ¿por qué no te hago vicepresidente? ¿no? no había la institución de la vicepresidencia todavía creamos la vicepresidente y tú eres vicepresidente entonces Dimantur como que le gustaba y no le creía porque más lo escribía así a sus amigos pero no podía dejar de hacerle caso porque era una grosería no hacerle caso ¿cómo que te estoy ofreciendo y no haces nada? ¿no? él cuando ya se aproximaba el cambio se iba afuera entonces empezaban las cartas y hay unas muy graciosas porque sabemos que las escribía Porfirio Díaz de propia mano y sabemos porque no son las que dictaban la máquina o dictaba secretario particular Chousal y lo sabemos por la letra y lo sabemos por las faltas de ortografía porque él era un hombre pues no tan educado en ese sentido no los voy a copiar mucho les voy a leer una para que vean todos los intríngules en que se manejaban por correo ¿no? yo pongo aquí en efecto dadas las veladas insinuaciones que empezaba a recibir desde el general Díaz Limantur se empezó a escudar en su precaria salud por ello Limantur le decía en 1899 ya penoso es tener una constitución que aunque sana es demasiado delicada y que no resiste el trabajo que uno quisiera exigir de ella pero tal parece ser la realidad para mí y es mi deber manifestarlo así a usted de nuevo para lo que tenga bien disponer asegurándole que no me mueve ninguna consideración egoísta al expresarle mis deficiencias pues creo haber demostrado que no reúno el trabajo ni las responsabilidades sino que mi propósito solo reconoce por origen el de no exponer los intereses públicos a las vicisitudes de una salud poco robusta en una situación política de la que no pueda uno separarse violentamente sin comprometerse entonces Díaz describe mientras más pienso en las distintas fases que de algunos meses a la fecha ha presentado la salud de usted más afirmo mi opinión que si bien tiene usted la delicada contextura del hombre de bufete no ha de ser tan lesionable puesto que las perturbaciones sufridas y sobre todo la última partida de pugilato con los banqueros que se peleó con los banqueros para lograr un préstamo y bajar el costo de 5 a 4 y medio no le han dejado huella en consecuencia un método higiénico imperturbable poca medicina y confianza en el porvenir darán ustedes la salud que en tanto deseamos necesitamos amigos y sigue yo esperaré en actitud expectante hasta septiembre octubre que será lo que más puede entretener a los impacientes tengo mucha confianza que para entonces la salud y el ánimo de usted se hayan galvanizado con el reposo en términos que si no le permiten volver al trabajo nos dejen predecir la fecha en que eso podría ser y proceder en consecuencia si para entonces que no lo espero no tuviéramos datos para fundar juicio sobre el porvenir o no pudiéramos aventurar aclaración dejaré obrar a los que tengo en expectativa y daré contra orden a los iniciados y como entonces nadie llamaría la atención un trueque con don Ignacio Mariscal sacando de lo ventajosa y decorosamente semejante situación a más de dejarnos tiempo aplicable a una incursión radical o descanso largo que en último resultado lo que usted necesita nos pondría en aptitud de ensayar una sustitución de dos o tres años que por sí sola haría lo demás y me permitiría hacer lo que usted hace actualmente prácticamente le estaba diciendo sea usted vicepresidente y yo de repente me voy unos meses a pasear pero realmente lo estaba cilindreando ¿no? estaba viendo hasta qué lado era leal yo lo creo así en parte si era su idea como lo vamos a ver toda su vida hasta la entrevista a Kirillman que sigue con la idea de que se vaya a separar el trabajo pero él no tenía idea de separarse el trabajo un dictador nunca hacer rucha el piso en que está pisando son muchas cartas que van y vienen en este sentido casi cada cuatro años lo mete en la misma cosa y él se escude en la salud porque sabe que no son sinceras las palabras y así se lo explica a sus amigos yo no creo que sean sinceras las palabras del presidente pero yo tampoco me puedo negar a no jugar que si podría eventualmente hacerlo si mi salud mejora y ese juego lo mantiene mucho tiempo y va a ser saltando en muchas etapas lo que finalmente van a hacer ellos los científicos y empujan al exitoso gobernador de Sonora que era un periodista autodidacta a Corral que por eso decían cuando empezó la revolución se necesitan muchos maderos para hacer un Corral en realidad Corral era un buen hombre que había realmente llevado el progreso con las ideas de Limantour y de Porfirio Díaz el desarrollo de su estado después cayó en mano de dos dictadores también que fueron terribles Torres e Isaba la familia Torres la familia Isaba que después se emparentaron y que fueron los que se enfrentaron a lo de Cananea con bastante violencia pero él fue un buen gobernador y sus amigos lo jalaron a México y entonces fue a quien nombraron vicepresidente de la república y se dieron cuenta que al nombrarlo vicepresidente de la república el presidente no hizo más que ningunearlo no lo dejaba hacer nada entonces se dieron cuenta ya cabalmente que qué bueno que Limantour no se había metido a estos a estos cantos de la sirena porfirianos porque pues hubiera le hubiera pasado lo mismo era mucho más fuerte con todo lo que hacía afuera el otro gran paso económico de política económica que va a dar que va a dar este Limantour que se sigue alejando se pasa hasta ocho meses fuera del país quedan viajes muy largos tenía que ver a mucha gente en varios países seguía arreglando la deuda llegó hasta bajarla al 4% estuvo a punto de bajarla más casi al final empezó la revolución y se va y logra otra cosa que realmente es sensacional él había escrito esos grandes artículos en contra de las concesiones ferrocarrileras y está estaba muy en contra de lo que había hecho Manuel González porque había dejado realmente en manos de los norteamericanos hasta la seguridad del país que controlaban por los ferrocarriles y el contacto con Estados Unidos él tenía un pensamiento completamente diferente y con la autorización del presidente empieza a comprar las líneas que están más amoladas a comprar acciones no todavía las líneas para esto hay una crisis en todo el mundo por la depreciación de la plata que es un tema también que va a ocupar mucho a Porfirio a Alimentur México era un país metalista porque era un gran productor como hasta la fecha es de plata y oro pero su todo de plata y su patrón era un patrón plata estaba basado en la plata que era muy popular que recuerden que hasta el siglo XIX la plata mexicana iba a China se exportaba directamente a China acuñada y ahí se resellaba y era lo que estaba en China y Filipinas y en todo el Pacífico porque no tenían plata y era una exportación muy importante de México al oriente pero empieza a haber una crisis de la plata porque los países empiezan a adoptar el oro y eso empieza a afectar a los intereses industriales de México entre otros a los ferrocarrileros empieza a afectar porque ya el dinero que le pagan no es un peso dólar completo sino ya empiezan a ser 90 centavos 80 centavos había una diferencia porque Estados Unidos ya había hecho había incluso asesinado asesinaron en Estados Unidos al presidente McKinley que fue el presidente del bimetalismo también y lo asesinaron porque había intereses sobre todo los ferrocarrileros y de los grandes industriales que no querían una economía basada en la plata sino una economía que a la India por ejemplo le pegó durísimo porque un país muy productor de plata también la India y entonces se empezó a cambiar la cuestión del precio oro pero aprovechando antes de hacer este cambio que afectó mucho la parte agrícola también vamos a ver como uno de los prolegómanos ya de la revolución pero lo que hizo el Ivantu fue empezar sigilosamente a través de terceros de sus agentes financieros en todo el mundo en las diferentes bancas y sobre todo de un amigo que hizo en Francia que se llamaba Edward Neslin que era el representante más importante del Banco de México en Francia y que venía mucho a México a ver al Comité Mexicano porque el banco era un banco muy curioso que el Banco Nacional de México era un banco que tenía la concesión de ser el banco como central como hacer las funciones de consolidar todo lo que generaban los bancos había bancos que tenían su dinero impreso en el Banco Minero de Chihuahua de los Krill y demás y los Terrazas tenían su propio banco y emitían moneda algunos de ellos entonces era como el banco central y el banco que hacía la recaudación fiscal del gobierno se depositaba el dinero de la recaudación de los impuestos de importación y exportación o sea tenía una prerrogativa muy grande el Banco Nacional de México entonces Limantur también empieza a apoyar otros bancos como un banco central que no era un banco central se llamaba banco central pero era de la familia Scherer por ejemplo Scherer de Julio Scherer sus abuelos que eran muy ricos más que sus sus bisabuelos porque los abuelos se gastaron el dinero en juego y este y este Hugo Scherer pues que era muy amigo de Limantur fundó un banco y empieza también a hacer el trabajo que hace el Banco de México le empiezan a mermar al Banco de México esa posición entonces hay movimientos muy difíciles no había una experiencia bancaria algunos bancos de provincia quiebran es muy sonada la quiebra del Banco de Yucatán y la quiebra de un banco americano que se llama el American Bank Company que quiebra también porque no había como un manejo unificado para esto hace una ley bancaria también Limantur que unifica un poco las prácticas de los bancos y ya no le da la prerrogativa única al Banco Nacional de México para que haga esta recaudación sino también le da el permiso de intercambiar moneda a otros bancos como el Banco Central de Hugo Scherer pero aquí vamos a ver cómo poco a poco empieza Limantur a poder ser un personaje muy importante para Díaz independientemente de sus juegos y escarceos políticos realmente es el soporte es el que va siendo el gran hombre de Díaz en el mundo empieza esto a convertirse también en una campaña de prensa muy importante en los medios que Limantur está muy atrás de esta de apoyar a periodistas que escriban en favor del gobierno y que muestren los avances de México el desarrollo de México el buen comportamiento de México entonces para Díaz se empieza a ser un aliado fundamental en todos los momentos pero se iba mucho tiempo fuera y aunque esto permitía la correspondencia a Díaz a veces lo enojaba mucho y a veces le ponía cartas perentorias de que tenía que regresar y ya a sus segundos Núñez le decía o regresa o se va a enojar mucho el presidente porque estoy ya le digo no pues estoy enojado por la última que me hizo yo me quiero estar fuera un tiempo más mi mujer está enferma finalmente acaba regresando a tomar las riendas de los asuntos hacendarios pero realmente estaba soportando todo el peso de las operaciones desde el exterior y manejando todo desde el exterior por su correspondencia así en 1908 un día amanece y México es dueño de ferrocarriles nacionales es dueño mayoritario de la empresa de ferrocarriles nacionales y esto fue una operación que le costó al gobierno 6 millones de pesos ¿no? que hizo que a través de intermediarios pues fue comprando las acciones sobre todo empezó por las líneas más amoladas y entonces Limantour presenta ante el Congreso un gran documento que es realmente un documento muy importante para leer de lo que hizo Limantour en ese sentido es un momento tedioso técnico entonces donde dice que están equivocadas las concesiones que México no puede estar dando concesiones nada más de norte a sur que México tiene que empezar a hacer líneas empezar a estimular la construcción de líneas de este oeste empezando por la que nunca habían podido construir por la dificultad la del ismo que se la van a dar al gran empresario inglés a Lord Cordray o Pearson señor Pearson que después fue Lord Cordray que se vuelve el principal empresario constructor de infraestructura por interés de Porfirio Díaz no de Limantour inclusive sus representantes eran otras gentes que no necesariamente eran amigas de Limantour pero él es una gente que empieza a construir el gran puerto de Veracruz a ensanchar el puerto de Veracruz para hacerlo llegar barcos más grandes igual el puerto Mazatlán y otros puertos a acabar de construir el desagüe y unas carreteras importantes y acaban haciendo el ferrocarril muy difícil de hacer de Coatzacoalcos a Salina Cruz que es un ferrocarril que pues empieza a conectar y que por un tiempo hasta antes de la construcción del canal de Panamá fue un ferrocarril que tenía un negocio muy grande porque transportaba todos los bienes sobre todo caña de azúcar y azúcar producida en Hawái y en otros lugares que se transportaba al oeste al este norteamericano a través del Istmo de Tehuantepec con el nuevo ferrocarril pero claro que a los pocos años pues ese ferrocarril no tiene mucho sentido porque se cae el canal de Panamá pero de cualquier forma es un ferrocarril que sigue siendo importante y estratégico para conexión entre los dos puertos petroleros que son Salina Cruz y Coatzacoalcos ¿no? Puerto México pero lo más importante es que se logra crear la compañía inclusive se mejora los salarios que tenían diferenciación los negritos y los pulmanegritos norteamericanos y otros huertos norteamericanos tienen un salario mayor que los mexicanos entonces iguala los salarios también le da hasta alcance para igualar los salarios entre mexicanos y extranjeros subiendo lo de los mexicanos y logra establecer un control sobre el destino de las comunicaciones no es el dueño México del 100% de la empresa pero si es el mayoritario desgraciadamente esa compra de Limatur pues va a ser un desastre con la revolución que la revolución utiliza los ferrocarriles como arma de destrucción y todo los millones de pesos que estaban invertidos en rieles y vagones y máquinas pues empieza a ser destrozado con la revolución por eso va a ser Lázaro Cárdenas el que haga la segunda mexicanización de los ferrocarriles nacionales durante su periodo ya con su secretario Basol pues hacen la expropiación de los ferrocarriles nacionales de México pero ya la había hecho Limatur antes a un costo muy bajo por esta operación sigilosa que hizo en sus viajes al extranjero el problema va a venir ya para acabar con las fiestas de independencia ya para entonces Limatur había logrado colocar a Justo Sierra que era un hombre un verdadero intelectual ¿verdad? en la Subsecretaría de Educación Pública que era la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública y después ya lo sacan de la Subsecretaría de Instrucción Pública y lo hacen ya Secretaría de Educación Pública y va a crear la Universidad Nacional en 1910 como sabemos y empieza un poco a haber un pensamiento ya más creativo sobre la educación que era uno de los problemas que había porque no había mucho apoyo a la educación primaria pero si se empieza a crear Escuela Nacional de Estudios Superiores y la Universidad como un preámbulo de formar gente que después pueda ser maestros de gente de otras generaciones más jóvenes ¿no? Y Limatur fue parte muy importante de la creación de la Universidad para bien y para mal por ejemplo no estuvo de acuerdo ahí está la correspondencia con Justo Sierra que Justo Sierra le diera tanto poder a los estudiantes como quería de hecho a los estudiantes hubo una representación bastante pequeña pero a Limatur le parecía inconveniente era un hombre muy conservador pero si le da el dinero para hacer esta esta gran recibe el honorado el doctorado honoris causa cuando se hace esta universidad con el apoyo de las grandes universidades de Cambridge y de Salamanca que eran como las madrinas y algunas de Estados y Harvard en Estados Unidos que eran las madrinas de la Universidad Nacional como se llamaba entonces y este va a ser también un éxito muy grande pero con los gastos tan grandes no quiere responder a los gastos tan grandes que están sucediendo en la Ciudad de México ve que se está tirando el dinero en construcciones que no van a llevar a nada y aunque él es un amante de la arquitectura y cree mucho en los proyectos y se apoyaba mucho en mi abuelo mi abuelo por ejemplo estando él fuera le encargan hacer la Cámara de Diputados que se había quemado en 1909 y construye en lo que es hoy en la calle de Allende y don Celes construye la Cámara de Diputados que es una Cámara que construye en ocho meses nueve meses que es una salvajada construye en México con elementos mexicanos con acero de Monterrey la Cámara de Diputados que hoy es la Asamblea de Representantes y la construye con un contrato pues muy peligroso porque prácticamente no ganó nada como se muestra porque además Porfirio Díaz no quiso no quiso iniciar hacer la toma de posición de 1910 para lo que sería el segundo sexenio de la vida porque habían cambiado desde 1904 a sexenios para ser más larga la reelección y en este tanto él se va de México deja a Roberto Niños encargado se va a hacer el último arreglo de la deuda pero también se va distanciado porque es tal el fasto el gasto para todo lo que quieren hacer no fue tanto si lo vemos fueron a hacer casi dos millones de pesos que se gastó sin contar las construcciones de puro organización y realmente muchas de las cosas que se construyeron sobre todo si ustedes van a cualquier estado de la república o Guanajuato ven el mercado nacional las Zacatecas igual el mercado son obras muy importantes porfiristas los relojes los centros todos los estados hicieron algo con el bicentenario se construyó una gran obra con el bicentenario otros proyectos fueron muy fallidos se dejó sin terminar Bellas Artes pero muy adelantado con Adamo Buari se terminó Correos no se pudo hacer con Benard el gran palacio legislativo se quedó la obra de mi abuelo como la abuela definitiva hasta que se construyó ya la nueva Cámara de Diputados por por este por Ramírez Vázquez pero esta es una Cámara mucho más práctica que se puede ver la gente la cara y que pues fue la Cámara de toda la posrevolución es una Cámara muy importante de diputados esta y Limantor se aleja porque ve que que es mejor que Núñez se niegue a dar los gastos que tanto piden para cualquier cosa y que se controle más el gasto porque él está en una situación más difícil de negarse a hacer ciertos gastos inclusive con Sierra que quiere invitar grandes compañías de teatro y de ópera y que era su amigo pero decía ellos escribían en francés por cierto de una manera muy particular y se decían Maylord le decía pero se escribían en francés y esto es contestar en francés y se querían mucho a contra de lo que se dice por las diferencias que había en el gasto pero él se va alejando y entonces surge la revolución de una manera muy violenta en la frontera porque Estados Unidos no estoy hablando de la historia de Porfirio Díaz del porfiriado pero por Estados Unidos después del encuentro Díaz Taft el encuentro Díaz Taft fue un desastre según Cosío Villegas no fue así porque no hay evidencia no hay nada escrito pero hay otras formas de saber lo que pasó y en realidad el encuentro de Díaz Taft fue el inicio de la decadencia de Porfirio Díaz porque Porfirio Díaz se había opuesto a los americanos en Centroamérica Estados Unidos apellaba Guatemala el enemigo tradicional de Guatemala al sur y México apellaba Honduras y El Salvador y México refugió a Zelaya que era un enemigo de Porfirio Díaz y eso generó un programa muy cierto después Estados Unidos quería que los chinos no pasaran por México que México no dejara pasar a los chinos como ahora que no dejamos pasar a los centroamericanos que seamos la autoridad migratoria de Estados Unidos y entonces Porfirio Díaz le contestó pues que nosotros no tenemos por qué ver si pasan o no pasan la frontera los chinos es cosa de ustedes no de nosotros y había una cantidad de chinos que iban para la construcción de ferrocarriles en el oeste y todo esto y era una gran cantidad de chinos que se iban y llegaban a México originalmente y de ahí se pasaban a Estados Unidos por eso muchos se quedaban en Sinaloa en Baja California etcétera en Sonora pero todo se pasaba en Estados Unidos y Estados Unidos había el conflicto también de la Bahía de Magdalena que Porfirio decidió no renovar ya la posibilidad de que Bahía Magdalena que es una pequeña bahía que está en California cerca de La Paz fuera utilizada para pruebas de cañones pruebas de tiro de esos fragatas y demás en fin había varios pleitos entre medio y obviamente el gobierno de Taft hay que recordar que Taft fue el presidente que fue el secretario de guerra antes de ser presidente que ganó la guerra hispanoamericana es decir que le quitó Filipinas a España y le quitó Cuba y Puerto Rico a España ¿no? en 1900 y para menos en 2008 pues fue un era un presidente muy popular por un presidente que había ganado guerras como son los presidentes norteamericanos y que había ganado territorios aunque después los dejaron nada más como administrando las aduanas porque Cuba pues es el momento que se hace independiente pero la aduana de Cuba pues fue ocupada por muchos años por varios años por los norteamericanos o sea las propiedades que quedaban de España en Asia y en el Caribe pues fueron tomadas por los norteamericanos y las controlaron de alguna manera como protectorado y como fuentes de ingresos importantes solamente Taft tenía un interés en que no siguiera Díaz de alguna manera hubiera un cambio y esto es muy notorio porque ustedes van a ver que todos los secretarios ya ha muerto Díaz Matías Romero pues todos los todos los embajadores de México hasta León de la Barra pues van a ver cómo no pueden controlar que se detenga primero a los floresmagonistas que están en en San Luis, Missouri y que están atacando al gobierno de México después se van a Los Ángeles y ahí sí los detienen pero los detienen porque se meten en actividades sindicales y de las huelgas y empiezan a apoyar las huelgas y entonces sí los detienen a los floresmagón pero hasta antes no los detuvieron y en cambio a Madero que se había educado en Estados Unidos por cierto él tenía una formación administrativa en Estados Unidos como administrador él este su abuelo estaba enojadísimo de que les hubiera lanzado a la guerra habla con Limantul le explica que él no tiene que ver en cambio Porfirio Díaz estando Limantul fuera congela todos los bienes de la familia Madera entonces Limantul que había sido abogado de de Baristo Madero le dice a Díaz por carta no se metan con don Evaristo que es el único apoyo que tenemos ahí puede poner en orden a su hijo a su nieto él no está apoyando está apoyando el papá y lo está apoyando a sus hermanos pero realmente el comportamiento de Estados Unidos no digo que la guerra se hubiera hecho por causa la revolución se hubiera surgido por causa de Estados Unidos había bastantes problemas democráticos en el país había bastante pobreza había falta de alfabetización en el país y había un desarrollo económico como ocurrió en la colonia muy grande que necesitaba tener una salida política y no la tenía normalmente lo que sucede cuando hay un desarrollo muy grande como en las reformas borbónicas o como es en el siglo antes de la revolución hay un gran crecimiento económico pero no es parejo el crecimiento económico para todos y además no tiene una salida política para los que están creciendo económicamente que ya han crecido económicamente y quieren pues algo más este es el caldo de cultivo la falta de democracia y esto es economía que no es pareja y que no tiene una salida política para todos empieza a crear este problema más con lo ruido que hizo la entrevista Díaz-Kilman también en 1909 de que Díaz ya se iba a ir pues entonces todo mundo se echó al pandero a tratar de crear un gobierno diferente y es muy fácil como da Madero y su grupo y su grupo se va armando en la frontera abiertamente a los ojos de la policía norteamericana México contrata a la a la policía a una policía privada a la Pickwick que hay un grupo de policía privada de origen inglés para seguir a Madero le manda informes al departamento de justicia de Estados Unidos por la embajada de Washington ahí están detengan están comprando armas están están haciendo una revolución en contra del país están violando las guerras las leyes de neutralidad según José Villegas los porfistas nunca entendieron las guerras las leyes de neutralidad yo creo que abiertamente pues ellos por sus intereses también cuando ven que les quitan el control de la compañía en ferrocarrilera cuando ven que se ocurrieron otros bancos que no todo es para Estados Unidos porque por más que se quiera decir que Porfirio Díaz fue un entregado a los intereses extranjeros lo que no fue lo que sí fue fue un nacionalista Porfirio Díaz no le gusta a la gente reconocerlo pero fue un gran nacionalista y él quería la diversificación y sus secretarios de relaciones se encargaban de hacer esto y Levantur se encargaba de diversificar las inversiones para que no estuvieran todos en el mismo lugar claro la expansión norteamericana venía muy dura porque Europa iba a entrar a la guerra y Estados Unidos venía creciendo muchísimo agrícolamente industrialmente y estaba empezando a crecer y a tener superávit entonces vemos como es muy fácil la parte petrolera también fue un problema con el estándar hoy sabemos que el estándar hoy también financió a Madero y Madero este logra ganar la batalla de Ciudad Juárez cuando entonces ya regresa violentamente Levantur tiene que regresar Levantur regresa por Estados Unidos sus amigos quieren que sea que tome ya la vicepresidencia que le sigue ofreciendo Díaz y él dice que no que no se va a meter en ese huevo ya no se metió en ese huevo y no se va a meter en ese huevo que ahí está Corral y que está muy bien por otro lado pues está todo el grupo anticientífico que era muy grande que tampoco les va a dejar hacer eso tan fácilmente y además Díaz pues no quería de ninguna manera recuerden que Porfirio Díaz va a renunciar después de la batalla no porque no tuviera las tropas para achacar el problema aunque ya Levantur había bajado mucho los efectivos del ejército después del pleito que no mencioné que tuvo con Reyes su amigo primero y después se pelearon porque jugó con ellos Porfirio Díaz para lo mismo y Reyes se fue castigado y exilado a Europa en una comisión militar pero finalmente Madero va a entrar muy fácilmente a la ciudad porque Díaz decide ya recomendado sobre todo por los científicos no involucrarse entonces la renuncia a Díaz es muy clara y está hecha en gran parte por los amigos científicos por Pineda por Estelimantur en donde lo que se escribe es muy claro y se establece que Díaz no quiere más derramamiento de sangre que ya conoció mucho derramamiento de sangre antes de llegar a ser presidente y que no quiere haber a México invadido para esto pues este no solamente Estados Unidos promovió o dejó que Madero se armara y comprara armas sino que además movilizó a más de 20 mil soldados en la frontera y puso barcos muy cerca de los puertos mexicanos lo cual amenazaba ya con una invasión norteamericana si Díaz se encanijaba por decirlo de una manera muy de él y se decidía quedar en el poder Díaz no cayó derrotado él renunció claro que tenía una amenaza muy grande pero tenía las fuerzas podía mandar a Reyes podía volver a comprar de hecho Limantur todavía en su último viaje le piden que no se regrese hasta que compre una cantidad de cartuchos importante para el ejército porque Limantur en esta cosa no gastar pues había dejado el ejército muy chiquito sobre todo después de que se fue a Reyes no era necesario tener un ejército tan grande en México estaba en paz en paz empiezan a rearmarse e inclusive todavía Limantur hace algunas negociaciones de regreso con los con los Madero a través de Vázquez Gómez pero no llega a ningún acuerdo como no llega a ningún acuerdo todos los enviados diferentes que envía diferentes a los científicos que envía Díaz y este y él decide irse se va con honores Porfirio Díaz se va en el Ipiranga de Veracruz duerme tranquilo en la casa de Whitman Pearson en donde era la empresa de obras de Veracruz está muy tranquilo se va tranquilo hay que recordar que los maderistas no eran necesariamente antiporfiristas más que en el sentido de que no querían ya la reelección el problema era la no reelección el pensamiento eran muy parecidos había amistad entre ellos entre varios de ellos como sobre todo con Limantur por eso muchas veces dijeron que Limantur tuvo un papel muy chueco en esa parte pero no de lo que hemos yo he podido leer pues no hay ese papel chueco simplemente hay la cuestión de que ya Estados Unidos también estaba bastante encima presionando un cambio en México después de tanto tiempo ¿no? con aquel ideal de exportar su democracia ¿no? finalmente por ejemplo Limantur se regresa se regresa en ferrocarril lo hace por tierra como a él le gustaba había en Nueva York que le gustaba mucho va a ver los contactos se regresa a Europa al principio no se encuentra entonces la gente empieza a decir que están peleados no, lo que pasa es que Díaz empieza a viajar como loco se va hasta Egipto va a Alemania que le encantaba ver unas prácticas militares empieza a viajar por todos lados él quería ver todo lo que veía Limantur como decían las cartas ¿no? entonces está poco tiempo en París y se va viaja todavía para los que hablan mal de Limantur y Díaz en esa época Limantur se encarga de pedir la renta que tenía de sus cosas era bastante pequeña Díaz en México para poder sobrevivir en Europa la casa se le ofrece Escandón que era un recachón en fin está un tiempo ahí después se cambia un hotel y él vive del dinero que tenía de sus cosas propias de familia y de su dinero que había podido hacer pero él no se había robado nada en México vivía con poco dinero pero le invitaban muchos de los otros países y había invitado y demás todavía Madero intenta invitar Francisco intenta invitar a Limantur a que venga como presidente de los ferrocarriles nacionales que le había invitado al principio me lo medio enamoran pero el hermano Don Evaristo que era el secretario de Hacienda para que no se hablara de nepotismo toda la familia estaba en el poder de Madero ¿no? el tío el sobrino el primo y empiezan a este a él decide no aceptar esto además se da cuenta que es una triquiñuela y se queda allá y se queda en el exilio de los 56 años hasta los 80 y no regresa a México por fío de Dios pues sabemos que murió poco después a los 13 años pero Limantur se quedó de los 56 a los 80 en Francia ¿no? y siempre lo ven como muy enojado de no poder enojar de perder sus bienes por los carrancistas que ocupan sus propiedades y congelan sus cuentas ya después los siguientes gobiernos pues tienen que entrar razón con los herederos digo no con la familia de Díaz que sí se quedó de Limantur que sí se quedó en México la familia política de Díaz los Iturbe empiezan a ya recibir de regreso las cosas que él había tenido y a rentarse las casas otra vez que tenían de la propiedad de la vieja herencia de su abuelo porque Limantur vendió todas sus acciones cuando entró a la Secretaría de Hacienda para ser muy claro en lo que iba a hacer vendió todas sus acciones que tenían diferentes bancos las hizo líquidas y las puso sus inversiones de los bienes de su papá que habían sido su papá entonces se muere hasta 1980 todavía lo vemos ayudando con dinero a la Cruz Roja después de la Primera Guerra Mundial se refugia en la parte sur de Francia una zona muy bonita San Juan de la Luz y demás en Biarritz durante la Primera Guerra Mundial sobrevive esto que es muy difícil para todos los mexicanos que se fueron exilados algunos Estados Unidos otros allá es la única vez que en México había un exilio grande los mexicanos no sabemos lo que es un exilio como lo saben los chilenos los argentinos por eso no valoramos lo que tenemos muchas veces pero es un exilio muy duro irse a tener que empezar a trabajar como lo hizo hasta Cril que empezó a trabajar en Los Ángeles otras personas que se fueron a Cuba otras personas que se fueron a España otras personas que finalmente se fueron a Francia y a otros países exilados primero los exilados del maderismo después del porfirismo después los del maderismo que también los sacó Huerta y después así sucesivamente y México entra en una revolución muy larga que era necesaria por la falta de democracia que había con la dictadura la dicta blanda como le decían de Porfirio Díaz pero el país había tenido sin duda un desarrollo muy importante no todo se pudo mantener porque se perdió mucho con la revolución como sabemos pero sin duda si es una muestra de un estadista de un financiero de reputación muy grande la que hizo Limantour que pudo hacer todos estos proyectos que yo les relaté y que son una gran obra para México y siempre se resistió aunque entró en algunas cosas políticas siempre resistió al juego de Porfirio Díaz que lo tenía con muchas otras personas lo tuvo con Reyes lo tuvo con otras personas para saber hasta dónde le eran leales era un juego muy particular pues esto es todo yo que tengo que decirles muchas gracias 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 muchas gracias gracias bueno abrimos unas preguntas aquí presentes con la avenia y la suya por favor hagan preguntas concretas porque concretamente si quieren escribir un libro yo me gustaría saber las relaciones que tuvo Limantour con la familia Madero y especialmente en la cuestión de los perrocarriles con el supuesto el robo más grande de aquella época con la venta del ferrocarril del centro una pregunta otra las conferencias del hotel Plaza en la que supuestamente intervino Limantour para la entrega directa concreta del general Porfirio Díaz este en una charla entre el señor Gustavo Madero y don Francisco de Pes en 10 un escritor de aquella época Gustavo Madero le dijo efectivamente fue un gran golpe político lo que dimos para la caída de Díaz en el sentido de que Limantour se comprometió con nosotros y que nosotros lo apoyáramos directamente para que fuera presidente de la república él se comprometió con nosotros entregarnos a Porfirio Díaz y nosotros después podremos con facilidad pintarle un biólogo dice que eso fue lo que hicimos hay muchas preguntas ¿verdad? y después la correspondencia secreta de las 20 cartas de don Tedoro de esa no por favor son todos enemigos concretamente esas preguntas claro muy concreto usted habla de los de toda la gente que está en contra de Limantour y del grupo de Limantour lo que hizo en realidad Limantour jamás pudo traicionar a Díaz lo que él hizo lo hizo gracias a que existía un presidente fuerte como Díaz él no podía traicionarlo esto es bastante estúpido pensarlo perdón obviamente al final de la revolución pues se inventó se inventaron leyendas negras como siempre se inventan de todo es decir para cuando Limantour regresó a la ciudad de México ya habían fallado las negociaciones porfío Díaz había mandado al señor Oscar Braniff un empresario y después mandó a ese enemigo del cual usted dice a Toribio Esquivel que por cierto fue secretario de Hacienda nada menos que de Huerta no esa será la gente que ha dicho la crítica a la política económica de Limantour pero yo escribió el deferente escribió dos libros en contra de la política económica de Limantour nada más que estaba todo equivocado y le fue muy mal como secretario de Hacienda de Huerta no solo porque se deslitijimó sino que no pudo hacer nada y ese es el grupo donde está el grupo en contra de los científicos en contra del pensamiento de Limantour Limantour en efecto quería una negociación y quería una negociación porque estaba mucho en juego en ese momento se estaba llevando a cabo la última negociación de la deuda para bajarle al 4% y se había hecho un empréstito muy grande para eso de 250 millones de francos y lo acababa de cerrar estaba pendiente de que se firmara si la guerra estallaba todo esto se venía abajo los maderos no eran antiporfiristas inclusive los maderos en varias ocasiones anteriores a este a empezar las hostilidades escritas ofrecen a Porfirio Díaz que él permanezca y ellos entren a la vicepresidencia este Francisco I. Madero ellos pensaban ellos tenían el mismo pensamiento económico que ellos nada más tenían un ideal democrático muy diferente de Díaz pero en cuanto a ideas de desarrollo económico etcétera tenía el mismo pensamiento nunca sabremos si lo que usted dice es cierto o no lo que yo sí sé es toda la trayectoria que tiene Limantur de honradez y lealtad con él y que no ganó nada no ganó nada con la llegada de los maderos él era amigo del abuelo y el abuelo siempre escribió en contra de su nieto y de las locuras así lo decía de su nieto metido a espiritista y demás realmente Limantur no tuvo ningún beneficio más bien obtuvo un mal servicio con la revolución porque destruyó varias de las obras importantes como el crédito y demás Limantur le entregó al presidente a las que está haciendo 80 millones de dólares de pesos eso se acabaron en el maderismo se acabaron enteros por la compra de armas por empezar a resolver el problema con Zapata etcétera y porque también hubo negocios malos de la familia Madero toda la familia Madero estaba no don Francisco pero sí su tío sus hermanos uno terminó muerto en la calle el ojo parado me he visto yo lo que les quiero decir es que hay que ver los resultados no hay locurar lo que no tenemos un papel escrito sobre eso de que negoció negoció en favor de una negociación para eso fueron Braniff primero y para eso fueron los demás después inclusive él nombró al último negociador cuando los Maderos no quisieron negociar porque no quisieron negociar no si hubiera negociado pues entonces se pudiera haber dicho que les hubiera entregado la nación pero no negoció con ellos todavía mandó a un magistrado de la Suprema Corte que era muy adicto a afecto a Limantur que es el que va a llevar las últimas negociaciones todavía en Ciudad Juárez y que son fallidas si hubiera sido otro el resultado entonces hubiéramos podido sospechar de algo pero no podemos nada sospechar porque no pasó nada se fueron todos al destierro no y todos cuando digo todos pues todos porque algunos se quedaron porque no podían salir como recién Pineda pero no tenían mucho arraigo fuera ni contactos fuera pero entonces perdieron todo el poder y mudieron algunos en la indigencia como Rosendo Pineda pero si hubiera habido esa negociación les hubiera entregado el país Limantur pues otra otra situación no hubiera tenido Limantur lo que pasa es que sus hermanos y su tío querían manejar las finanzas que manejaba Limantur entonces no podían dejarle ese control entonces no no les ayudó entiendo que él quisiera negociar por el bien de Porfirio Díaz y de la obra que se había hecho y claro que había que negociar pues estaba un problema enfrente y había que negociar pero no fue exitosa la negociación entonces estos inventos de 30 años después de Sentíes y demás son una locura son una locura el hecho de que él haya tenido una una negociación que nadie pueda decir en qué consistió pues puede dar lugar a muchas sospechas pero yo me voy a los resultados cuáles fueron los resultados salieron exiliados otra cosa hubiera sido se hubiera quedado de Secretario de Hacienda él ya había presentado su renuncia dos veces como Secretario de Hacienda fue el único en el cambio de gabinete que hizo Porfirio Díaz en 2011 que no quitó Porfirio Díaz cambió a todos los demás emitió puros jóvenes y empezó a tomar las medidas que pedía Madero porque Díaz lleva al Congreso las reformas para la no reelección todavía las lleva al Congreso en abril la no reelección la distribución de la tierra de las haciendas todo lo que pedía Madero influenciado por la idea de que tenía que apagar lo que las banderas que eran de Madero ¿no? la promesa de no reelegirse tal y cual este pero pues ya estaba ya estaba acabado el proyecto de Porfirio estaba acabado estaba copado él lo mismo había generado las divisiones de poder él lo mismo había dado a entender que se iba a ir después de 1910 él había hecho todo eso entonces eso es lo que sucede pero no es que Limantour yo no tengo ninguna prueba de que Limantour en las negociaciones haya hecho eso ¿no? puede escribir cualquier periodista o cualquier escritor o cualquier historia sobre eso no tengo ninguna prueba objetiva de que él hubiera estado del lado de los maderistas si era amigo de Nuevaristo ya había sido su abogado bueno vamos a pasar la pregunta a otra persona si no es ahorita en particular platicamos si si lo decente si la prensa la prensa barata doctor quisiera yo hacerle una pregunta si lo felicito por su maravillosa conferencia desde luego la pregunta es del lado de los revolucionarios porque acusan a Limantour y a Krill de haber financiado en alguna ocasión movimientos revolucionarios contra Carranza hay evidencias al respecto por favor no yo recuerdo que cuando Carranza que cuando Carranza se lanza le extraña mucho a Limantour y se cartea con Reyes porque Reyes había sido muy amigo de Carranza y de hecho cuando Reyes se va Carranza llena ese lugar y yo lo único que tengo de evidencia es que le escribo una carta a Reyes y le dice qué extraño que don Venustiano se haya cambiado de bando la verdad es que a don Venustiano no lo dejaron llegar a la gubernatura a ver aquí nadie se pone en contra de nadie si no se afectan sus intereses y el nombramiento de los gobernadores ese sí no lo influía para nada muy poco podía influir y Limantour en eso era una cosa más de Porfirio a veces influyó como en Olegario Molina que más bien lo sacó del gabinete lo sacó de la gubernatura y lo hizo secretario de Fomento convenciendo a Díaz pero realmente los nombramientos de los jefes políticos de los gobernadores eran todas de Díaz y Díaz nombró a don Miguel Cárdenas que era de otras las viejas familias de Coahuila entonces don Venustiano se enoja y esta es la división esta es la razón de que don Venustiano se enoje porque no lo dejan avanzar que es lo que estoy diciendo que es la causa de la revolución si no lo dejan avanzar sino que lo someten y ponen a la otra familia a la de siempre en ese lugar gracias doctor ¿qué pasó con la paridad peso dólar en la administración de Limantour? bueno lo que yo les decía finalmente se tuvo que adoptar el patrón oro al adoptarse en 1905 el patrón oro hay prácticamente una devaluación viene a la mitad del peso vale el dólar dos pesos ¿no? o sea 50 centavos de dólar al dólar ¿por qué? porque era necesario porque si no México ya estaba devaluado por el bimetalismo en el momento en que adoptó el patrón oro después de una serie de negociaciones para las cuales mandó a Cril a cabeza de una comisión monetaria de una serie de expertos se negoció en México y por eso se crea también la controvertida caja de préstamos para las obras agrícolas y de irrigación que también se dice que hubo un mal manejo de esa pero eso fue para compensar a todos los agricultores de el costo que había tenido la adopción del patrón oro si se tomaron medidas remediatoras porque a la industria le ayudaba el patrón oro porque entonces podía comerciar sin diferencias en el costo con todo el mundo y en cambio la agricultura le pesaba porque la exportación de sus productos era mucho menor entonces por eso se pone un financiamiento muy importante además hay otras causas hay una sequía muy grande en México en 1906 y 1907 que también afecta mucho a la propiedad de la tierra y que era un gran malestar entre la gente entre el pueblo que estaba ligado más a la tierra y escaldo de cultivo también para la revolución hay muchas otras causas también ¿alguna otra persona? para terminar por acá disculpe gracias por su ponencia y mi pregunta es la siguiente varios historiadores consideran que Limantour quería ser presidente de la república y había alguna situación personal entre él y Porfirio al respecto y Porfirio siempre opinó que él no podía ser por ser extranjero y entonces el partido que lideraba Limantour propuso a Corral como vicepresidente en ese momento ahora le respondo permítanme sí y con respecto a eso me gustaría saber su opinión claro cuál era la situación de Limantour cuando no fue aceptado como candidato oficial a ver ya conté bastante cuáles fueron los escarceos de Limantour con el poder y cuál fue el juego de Porfirio Díaz que se dio cuenta Limantour y sus su gente lo apoyaba su gente intrigaba para que así fuera porque también todos los grupos políticos así son ¿no? pero Limantour les decía que no porque se daba muy bien cuenta de que era un juego de Porfirio Díaz ser vicepresidente no presidente eventualmente le decían presidente pero por el momento vicepresidente que era una monserga porque no tenía ningún poder bueno Limantour era mexicano Limantour nació en México y de acuerdo a las leyes de la constitución de 57 todo toda persona nacida en México era mexicano y tenía todos los derechos fue hasta la constitución de 17 que se cambió la ley de ciudadanía y se cambió la constitución para impedir que los hijos de extranjeros fueran tuvieran cargos públicos importantes secretarios de Estado y presidentes cosa que a la fecha otra vez ya se derogó y los hijos de españoles de extranjeros pueden ser presidentes de la república pero en 1857 la ley establecía que Limantour podía hacer cualquier cosa pero nunca se hubiera echado esa locura sabiendo el juego que traía Díaz con él bueno pues muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana muchas gracias 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 gracias